Un poquito cuéntame, cuando surgió este proyecto y sabemos que tú estabas involucrado desde el principio, pero ¿cómo fue ese momento inicial que dijiste, bueno, ahora sí hay algo serio para esta asociación? Siempre he estado, siempre desde el primer día que me dieron la noticia, he estado involucrado y le dije a Peña, a Duque, a todo el mundo que estaba disponible. Yo recuerdo aquellos tiempos de Patribida, tú fuiste los primeros, cuando aquello era un sueño esto, ahora que es realidad, ¿cómo le pones el corazón, cómo le pones el alma a esto? De verdad, feliz, feliz, cuando empezó todo hasta ahora es increíble, y más cuando al llegar aquí y ver tantos peloteros cubanos juntos, entrenando y todo, creo que es un sueño que se está haciendo realidad. El día de hoy, Arordi, tu papá, que es una figura tan importante en tu vida, está aquí contigo, ¿cómo piensas que debes sentirse orgulloso en estos momentos de verte con una bandera cubana, con el Patribida en el pecho, vestido con este uniforme? Ahora, me imagino, pienso que contento, contento, es siempre feliz, disfrutando todos los momentos conmigo, donde quiera que estoy, y eso creo que es lo más grande ahora mismo. Hay muchos jugadores ya de grandes ligas, pero hay muchos prospectos también. ¿Cómo ve Chalman el relevo, el relevo ya de ustedes, ya que están ya en la última parte de su carrera, cómo ve el futuro ya de los peloteros cubanos? Yo creo que bien, como estaba viendo ahí, hay unos cuantos figuras jóvenes que prácticamente no estamos conociendo aquí, gracias a esto que está pasando, tenemos la posibilidad de poder conocer a los jugadores nuevos que están surgiendo ahora mismo, que están en Ligas Menores, que si Dios quiere pronto podrán estar en el show, y es increíble, yo creo que los jugadores poco a poco van a seguir llegando más, muchas figuras jóvenes, y pronto, pronto creo que va a haber una gran cantidad de peloteros cubanos aquí. ¿Cuál es tu rol dentro del equipo? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo vas a ayudar? ¿Tu presencia? En todo, en todo, en todo lo que pueda. Ahora mismo estoy empezando a lanzar, prácticamente llevo como 4 o 5 días lanzando, y nada, depende de cómo me sienta, depende de cómo esté, podré lanzar, si Dios quiere. El miércoles se va a jugar el primer partido de este equipo, un mensaje que tú le mandes a toda la afición que tenga la oportunidad de venir aquí, y ese va a ser el primer día en el que técnicamente ustedes van a poder salir al terreno representando a Fecube, Patri Vida, a este equipo. Un mensaje para la gente, Aroti, para que vengan el miércoles para acá. No, Aroti, el mensaje mío es que vengan a apoyarnos, vengan a apoyar al equipo, vengan a ver, van a ver muchos jugadores que prácticamente lo ven, pero no unidos, no juntos jugando en un solo equipo. Creo que es una oportunidad bien grande para ellos, para la afición y los seguidores del béisbol y de nosotros los cubanos, de poder verlos a todos juntos aquí. La agencia libre, ¿cómo está todo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás esperando que las cosas pasen? ¿Cómo vive esta agencia libre? Bien, Blod, nada, preparándome, estoy preparándome y nada, se está negociando, hay unos cuantos equipos que están ahí, pero nada, esperando a ver para tomar una buena decisión.